Y ya lo vi, ahora sí, ayer. Producción metió la pata y yo con ellos. Porque ya vi bien el diseño del billete de mil bolas. Está muy bonito. Está muy bonito. Muy bonito. Y además, es la primera vez que aparecen dos mujeres. Sí. Creo que sí. De hecho, lo hubieran dejado con mujeres. Yo creo que tendría mucho más sentido. Sabemos que es temporal, pero en este caso, con otra mujer revolucionaria que hubiera. ¿Sacar a Madero? Pues sí, bueno, Madero merece, obviamente, estar siempre en algún billete. Pero incluirlo con dos mujeres no es totalmente consistente. Es el de mil, ¿verdad? Sí. O sea, lo más que lo vamos a llegar a ver es en el periódico de hoy. ¿Cómo se salió el billete? De otro modo, yo no veo cómo puedo ver uno en mis manos. Luego te hacen pagos y sí traen los billetes de mil. Tienes que ir a cambiarlos de inmediato. Yo en mi vida, quizá he tenido uno de mil en las manos. Uno o dos. No más. Quizá en todo lo que lleva de existir el billete de mil y yo. Oye, sí, tienes razón. No me acuerdo de haberle tenido uno. Quizá dos veces. Como dice Mario, alguna vez que alguna transacción importante y una cosa así. Y ya, porque hoy hasta me hizo reír mucho Solís en su cartón. Está uno con una de los tamales diciéndole, mire qué bonito les quedó. El jaguar se mueve, brilla en la oscuridad y tiene dispositivos de seguridad. Se puede sentir al tacto los grabados. Y le dice, joven, no insista, no hay cambio. Sí, yo dos, quizá. Quizá. Más o menos. Sí, a mí creo que alguna vez en algún pago que hice, algún cobro que hice, me lo dieron. Pero sí es cierto. Y una vez fue porque un amigo, un familiar vendió un coche y le pagaron con unos billetazos de esos, pero. Sí, no, yo y pocas personas he visto que traigan billetes de mil. Y como dice Alejandro, además, yo les repito, en mi tierna infancia, las cosas valían centavos, pesos. Y luego, de repente, empezaron a subir hasta los miles. Y luego me volvieron a regresar a los pesos. Yo me acuerdo por ahí, por ejemplo, el otro día, buscando un libro, me encontré el de esta colección de escritores mexicanos, que también era de Porrúa, unos blanquitos chiquitos, era la sombra del caudillo, no sé cuál. Ahí el precio de antes de los nuevos pesos, 150 mil. Un librito. Pero tú, que eres más o menos de mi rodada, sabes que antes de eso, cuando yo era chico, ibas al mercado, al comprar cosas, y costaban pesos, 100 pesos, 10 pesos, por muy caro, 100 pesos. Y menos, y más chicos. Yo me acuerdo, con un peso te comprabas un ganchito. Exacto. Un Boeing y alguna chunche más. Sí, porque por ahí del 75, 77, desapareció el billete de peso, pero seguían las monedas de peso. Y esas, en verdad, podías llegar y pararte en la tienda y podías escoger varias cosas. A ver, ahora, con un peso te paras en la tienda y te corren. Ah, claro. O te dan canels. Te dan cambio. Uno. Pero nosotros vimos esa devaluación. Bueno, mi generación vio esa devaluación. El dinero perdió valor y empezó a tener cero, 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 cero. Y al rato traíamos billetes de 10 mil pesos. Sí. Les comentaba yo en alguna ocasión que yo siempre he tenido la costumbre de ir anotando mis gastos y me encontré una agenda. Que la gente canscoda, sí. Pues sí, ni modo. Me encontré una agenda de ese tiempo. Taxi, 170 mil pesos. ¡Ay! Y pagué eso. ¡Qué horror! ¿Por el coche o por el... No, el taxi, el monro. Por el viaje, el servicio. Compró la placa, el automóvil y al hombre. En el chofer. Pero además, fíjense qué tipo de vida debe ser una persona que va chicle en la esquina. Un peso. Pasta de dientes. Diez pesos. Hay que disfrutar la vida. No, no, no. También hay que tener orden, sobre todo en eso. Si no... Bueno. Mensaje de internet. Ja, ja. ¿Por qué se arrepienten de lo que dijeron? Ayer. Porque yo me equivoqué. Me dieron aquí un dibujo del billete y dijo, esto es una payasada. Pero ya que lo vi, está bonito. Pero sí, es un esquema, dijimos. Sí, sí, ustedes dudaron. Decía, lo que pasa es que no, yo, no yo bien. Sí, sí, pero me pareció que está... Tuvimos que era un simple, una especie de grave esquema. De prueba. Dijeron que, ustedes mencionaron que era un billete de prueba, nada más. Sí. Porque no era el definitivo. Pero ya cuando vi el definitivo, me gustó, me pareció. Muy bonito. Juan Islas. Que le pongan los ceros al peso que le quitó Salinas. ¿Se podrá? No. Pero, ¿cómo es que valga un millón de pesos el kilo de aguacate? El kilo de aguacate. Me dice de locos, eso, de veras. ¿A qué se le ocurre? Valían millones las cocinas, los muebles. Sí. Todo valía millones. Si hacías una compra interesante, te podías gastar 50 millones de pesos. Sí. Sí. No, por favor, si fue para... ¿Qué caso tiene que tenga ceros la moneda? Es un absurdo, completamente.